hola soy angstrom y estamos en otro vídeo de smart kate empecé desde acá porque no me deja no me deja jugar o sea iniciar desde el otro lugar desde acá así que bueno vamos a ya aprendí cómo cambiar la forma de que sean las cosas con la ruedita a ver vamos a hacer con la ruedita lo cambiamos si queremos podemos hacer esto vamos a hacerlo acá ahí está como ven tenemos una imagen de robocraft que este juego lo voy a subir muy pronto y bueno no puedo hacer nada a ver vamos a no sé vamos a poner algo de dota 2 no yo voy a poner algo de lo que es esto qué es esto ok como ven hay diferentes uuuh este este me gusta me gusta como queda me gusta me gusta no acá esta es es la zona del cilindro acá no eeeeh acá acá no acá no acá no acá no acá no Si voy más rápido Hay una puerta abajo Pongo un pico Ya sé, otro lugar Acá Acá, acá Acá Continuar Eh, puedo correr Mucho mejor Ahí Como dio este bujo Ahí está Ahora podemos jugar A los disparos Como un señor A ver, voy a hacer otra Pero de Left 4 Night Uy, que lagazo me dio ¿Por qué? No sé Nunca lo sabemos Lástima que no No se puede Por así decirlo Pero Dios, que no puedo ¿No hay alguna forma de caminar? Ah, la mierda Lo voy a sacar Ahí está Left 4 Dead 2 No No Bien Eh Pues uno De un No, no De internet No De Tehan De cacería Como un señor No, no Ahí está No 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 me gusta No 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 me gusta No me gusta No 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 Ahí está Como un señor También se puede jugar multiplayer La verdad El próximo capítulo O episodio Vamos a jugar Multiplayer O voy a jugar Mejor dicho Este también Porque Es de shooters O sea De zombies Ahí Algo Algo Disparar Y ahí Se queda Un espacio Que Voy a Ponerle Algo Sencillo Como un Pequeño Spam No 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 mucho Eh Uuuu Este me gusta Acá Acá va a ser La zona De De Acá voy a poner Los PC Los PC No Tiene lugar No Voy a dibujar Acá No Es El diablo ¿Vos Nah Ah A ver No Acá No Acá Pues que no 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 Hay ningún Lugue Acá No Acá No Acá No Acá 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 Ya fue Acá Bien Ahora Vamos a poder Hacer nuestros Juegos Ahí Como un Señor Como en Gamelepticum Ahora Vamos a hacer Eh No Voy a buscar Voy a poner Acá Una imagen De De Gamelepticum Ahí está Otro juego En el que Podéis hacer Juegos Ahí está Como un Señor Perdón 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 Eh Eh Me 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 Project No Si no Juegos Juegos En beta No No le Queda No Queda Juegos En beta Acá Van Estar Los Juegos En beta Sigue acá Sigue acá Por Pien Ahí En serio Fuck No podemos ver Tranquilos Tranquilos Ah Listo Qué tonto Me 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 Ahora Vamos a Hacer Juego De Juego Super Pixelado Acá No Vamos Acá Que Estúpido Eh Esto Creo que es de crear como juegos o algo por el estilo, que yo lo usé una vez, bueno, más de una vez Ah Tiene un Tan medio Otro Tiene un Tiene un Eh Source No, ya está ahí Genius Cancelado Ahí está Voy a Eh Anxium Tiene un Tiene un Se puede abrir con algo A ver Voy a probar con El Tipo Eh Genesis Es que Youtube Ahí está Perdón Perdón Yo Don't Don't Un Uy No sé Eh No sé Da igual Voy a probar Voy a poner Esta vez Youtube Punto Com Barra User Barra Terra A ver Este Si funciona Eh Acabas Cosas Eh No Cosas Eh Yo no Que Ya Eso No Afredar No No Ni voy a Hacer Eso A ver Si Hay Si No No Tengo Ninguna Imagen Verdad A ver Voy a Poner Esto Lo Voy Acá Aquí ¿Qué es Esto? Ponga A Ponerlo Ahí No Sé Me Apeteció Voy A Buscar Voy A Ponerlo Antes Uy Dios Books Ok No Voy a Poner Esto Acá Claro No Carga Porque No Quiere Esta vez Voy a Ver Voy a Buscar Un Video Navegador Web Voy a Poner Uno Ahí Bien OP No No Se Si Ustedes Pueden Ver Esto Pero Da Igual Pero Yo Lo Voy A Poner Claro Acá Me Tira Este Ok Peel 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 Ahí Está Supuestamente Se Puede Ver Porque Si Es Así Ay Dios Porque Se Me Buggeo Esto De Bus Tengo Un Bus Que Aunque Lo Tengo Instagado No Me Lo Reconoce Así Que No Sé Lo Voy a Intentar Solucionarlo Antes Posible Voy A Poner Algo De Gotham City Me 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 Falta Un Huevo A ver Si Tengo Algo No Voy A Poner Estos Cuchillos Hasta Se Les Pasó Un Fuego Que Genial Hay Por Que Si No Hay Mucha No Hay Mucha Razón Eh Conseguí Unas Cosas Yo Quiero Ver Como Conseguir Como Poner Silla Si Todo Eso Puede Pues No Pero Yo Quiero Hacer Algo Parecido Este juego Me Contaron Que Es Muy Lope Así Que Lo Voy A Poner Aca Yo Ahora Voy A sacar Todo Esto Dentro De Poco Ahí Está Ah Después Voy A S Esto Se Se Pierdo En Los Puntos Da Igual Un Sandrobos Este juego Está Muy Bueno Lo Recomiendo No Acá No Voy A Ponerlo Como Que Está En Fase Beta Si Está En Fase Beta Algo Así Ahí Ahí Está Y Bueno Espero Que Les Haya Gusta Este Video Comenten Puntos Y Suscribirse No Voy Dejando Por Acá Porque Si No No Se Que Es Muy Largo O Corte Pero Da Igual Chau